Hola como estan amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de shinobi light 2 El dia de hoy vamos a estar enseñando la ubicacion del kurama tylet spirit de generacion 3 Kurama de tercera generacion el 9 colas el core tylet de generacion 3 Asi que pues bueno aqui en pantalla van a tener algunos datos sobre el biyu Si se dan cuenta no es lo unico que te suelta aparte del biyu Te puedes soltar un bloodline el cual esta rotisimo Es uno de los mejores bloodlines del juego Un arma y aparte de eso nos puedes soltar la hollow mask numero 9 Que si juntas las otras 8 que te las puedes soltar los otros biyu de tercera generacion Vas a poder desbloquear al aizen spirit que vendría siendo el 10 colas de tercera generacion Asi que eso dicho una vez estemos en la aldea de blaze Como nos pudimos ver en la informacion que pasamos Nos vamos a tener que ubicar en el ramen para tener una referencia Y no nos perdamos al momento de ir hacia el kurama Una vez estemos en el ramen vamos a ver hacia esa direccion Hacia la salida de la aldea Vamos a irnos todo derecho Todo derecho hasta salir de la aldea Una vez hayamos salido vamos a tener que seguir este caminito de aqui Pasamos por aqui Veremos bastantes arbolitos pero tenemos que seguir este camino Una vez habremos llegado a esta zona Vamos por aqui Subimos esto de aca Subimos esto tambien Y por aqui Y en cuestion de segundos estariamos llegando a la ubicacion del kurama Tiled spirit de tercera generacion O kurama de tercera generacion Les voy a dar unas cuantas recomendaciones Para que lo puedan matar de una manera mas rapida Les recomiendo El shadow senodoke y senodoke y ashure Emerald y el apple sand Esos son para mi los mejores bloodlines Sin embargo aqui en la descripcion van a tener Elementos Kenjutsu Ataques de pergamino De misión Y cosas asi Para que estan relacionadas al farmeo Son cosas que yo ya he probado Para el farmeo Lo cual esta muy roto Tambien Les recomiendo que vengan con sus amigos Para que lo puedan matar de una manera mas rapida En caso de que no tengan bloodlines de farmeo Y tambien Les recomiendo un companion El cual tiene que estar leveleado Para que aguante los guamazos De este biju De que nos sirve el companion Aparte de que nos sirve de apoyo Y tambien le baja vida al biju El biju se va a distraer facilmente con el Y vamos a poder evitar La mayoria de daño del biju Ok Vamos a hacer una demostracion Con el shadow Y con el ultimo ataque Del apple sand Vamos a hacerlo Vamos a tener que hacer el ataque De la C Vamos a tener que tener la transformacion Cabe aclarar Que dependiendo de como acertemos El ataque va a ser el daño Por ejemplo El ataque de la C No va a ser tanto daño Si lo hacemos para aca Ok Entonces va a ser asi Hacemos esto Y luego hacemos esto Y se podrán dar cuenta Que le bajamos bastante vida al biju También podemos complementarlo Con ataques Con elementos Y con cosas asi Con transformacion de la Z Yo les recomiendo que se vayan Con un biju de tercera generacion Que este farmeadito Por al menos Con la tercera transformacion O tambien Les puede servir muchisimo esto Para farmear De una manera mas eficiente A los bijus Volvemos a repetir El ultimo ataque Del apple sand Esta a punto de morir el biju Relativamente Esto se volvio muy facil Hacemos el ataque de la C Y asi de facil Estaríamos acabando Con el kurama Pues fue bastante sencillo Recuerden Yo soy nivel 1000 Les va a depender También de las stats Que tengan Entonces pues Esto vendría siendo Todo por el dia de hoy Suerte consiguiendo Al kurama De tercera generacion Recuerden que pueden Compartir esto Con sus amigos Que tambien esten Empezando a jugar Shinobili 2 O esten interesados En conseguir Algún biju De tercera generacion Aqui en la descripcion Van a tener el link Directo Hacia nuestro servidor De discord Y grupo de roblox Para que se unan Ya que ahi estaremos Haciendo algunos eventos Estaremos jugando Con suscriptores Y varias cositas Aqui Recuerden que aqui abajo En la descripcion Pueden poner cosas Que quieren que mostremos De shinobili Pueden ser videos Haciendo showcase Eh Haciendo una tier list De cosas De Para pvp Para farmeo Y pues vaya Esto vendria siendo Todo por el dia De hoy Nos vemos En el siguiente Video Chau chau